Buenos días, gracias como siempre a los medios de comunicación por acudir a esta rueda de prensa en esta mañana. Hoy os vamos a hablar de un tema del área de sanidad, sobre todo con estos tiempos que estamos pasando de altas temperaturas, de oleada de calor, que afecta sobre todo a la salud y va a ser el tema que hoy nos ocupa. Pues daros algunos consejos o algunas medidas que se pueden tomar para paliar los efectos de estos días tan calurosos. Desde el área de sanidad, como digo, y concretamente desde el servicio de protección civil, hemos visto conveniente esta rueda de prensa para informar y dar algunos consejos a los ciudadanos para atajar esta ola de calor. Como todos sabemos, llevamos una estación de verano que supera con creces cualquier temperatura de otros años anteriores. En toda España, en toda Castilla-La Mancha y, lógicamente, también en Villarrobledo, estamos atravesando una ola de calor como no recordábamos tiempos atrás, con unas temperaturas altísimas, tanto por el día como por la noche, lo que hace que llegue a afectar a nuestro bienestar y que llegue a afectar a la salud de cada uno de nosotros. Llega un momento en que las altas temperaturas afectan a nuestro cuerpo, a nuestra salud, y que atacan sobre todo a los colectivos más débiles, a los niños, a los enfermos, a personas dependientes, a mayores. Con lo cual, si todos debemos poner un especial cuidado en estos días por las altas temperaturas, más si cabe cuando son estos colectivos o estas personas más frágiles, como digo, pues personas mayores o enfermos o niños pequeños. Por ello, es conveniente tomar unas medidas que en ocasiones son muy sencillas y que hacen que esta ola de calor sea más llevadera y que afecte lo menos posible a nuestra salud. Me acompaña Bernardo Coronado, que es el coordinador del Servicio de Protección Civil y que nos va a explicar y nos va a dar algunos consejos a tener en cuenta en estos días de temperaturas tan altas. Nos explicarán cómo afecta la calor a nuestra salud y qué podemos hacer para protegernos. En ocasiones, como digo, son medidas muy sencillas. Nos hablará también de algunos problemas de salud que se pueden derivar directamente del calor y de las altas temperaturas, como calambres, agotamiento, cansancio… Muchos de estos consejos seguro que por sentido común podemos conocerlos, pero debemos también concienciarnos de la importancia del tema y tomar las medidas convenientemente. Por último, también aprovecharemos esta rueda de prensa para informar, ya que nos encontramos en una época de alto riesgo de incendios en Castilla-La Mancha y este verano más si cabe, ya que está siendo un verano, como digo, muy caluroso y muy seco. Por ello diremos que se ha activado el dispositivo de lucha contra incendios que comenzó el 1 de junio y que durará hasta el 30 de septiembre y que ahora, como digo, Bernardo nos dará más datos, nos informará más sobre este tema. Os dejo ahora con Bernardo, coordinador de Protección Civil, que nos va a hablar con detalle de estos consejos o de estas medidas a tomar estos días de tanta calor y también un poquito del dispositivo de la lucha contra incendios que se ha puesto en marcha. Gracias. Bueno, pues buenos días. Como ha hecho la introducción la concejala de Sanidad, pues es tratar desde este servicio dependiente de su concejalía de dar unos consejos, no nuevos, porque esto por sentido común, todo el mundo creo que somos conscientes de cómo tenemos que actuar, pero sí recordarlos, ¿no?, y también recordar, pues lo que hablábamos un poco fuera de micrófonos, lo que era antes, qué medidas se tomaban antes para mitigar estos calores y estas situaciones en las que, fijaos que más del 50% de las llamadas que recibe el SESCAM se producen precisamente por la ola de calor, iba a decir las olas, porque llevamos dos olas de calor consecutivas, parece ser que este fin de semana va a bajar un poquito la temperatura, pero que volverá otra vez a subir el lunes y como mínimo tendremos la semana que viene todavía con altas temperaturas. De hecho, pues prácticamente todos los días la Agencia Estatal de Meteorología, a través del servicio regional del 112, nos reenvía precisamente esos boletines de fenómeno adverso con respecto a las temperaturas altas. De hecho, ahora mismo, pues hay una predicción, hoy, desde las 13 horas hasta las 20 horas, de también superar los 40 grados de temperatura. Lógicamente, como decía la concejala, pues esto afecta a nuestra salud. Nuestro organismo no está preparado para aguantar estas temperaturas y sobre todo cuando son tan continuas, tanto por el día como por la noche, porque no hay descanso de altas temperaturas. ¿Esto qué ocurre? Teniendo en cuenta que nuestro organismo, el 60% de nuestro organismo es agua y que a través del sudor, eso en condiciones normales, sin hacer ninguna actividad extraordinaria, pues lo vamos desechando, esa agua la vamos desechando, precisamente por el sudor. Por lo tanto, pues eso afecta a nuestra salud con mareos, calambres, como decía la concejala, con dolores musculares y que esto, si no se pone remedio, pues, bueno, hay casos en los que sobreviene la muerte, sobre todo en colectivos, como ahora después veremos, como son las personas mayores y los niños, que unos no tienen desarrollado todavía, me refiero a los niños más pequeños, la sensación de sed y a los mayores porque se les ha ido esa sensación de sed. Por lo tanto, los familiares y, bueno, pues, personal que esté al cuidado de estas personas, pues tienen que estar constantemente facilitándoles agua y no solamente agua, sino líquidos que contengan sales minerales para reponer las que se pierden a través del calor. Por lo tanto, pues, ¿qué remedios podemos tener? Pues, lógicamente, beber agua o líquidos sin esperar a tener sed. Ya en invierno hay que beber agua, pues, para, bueno, pues, que nuestro organismo vaya recibiendo ese líquido, ¿no?, que necesita y esas sales, ¿no? Pero ahora con el calor, pues, más todavía. Hay que evitar las bebidas alcohólicas, las bebidas con cafeína, porque estos son diuréticos y lo que hacemos, pues, es desechar más agua todavía, ¿no? Entonces, por lo tanto, nos afecta. Por lo tanto, tenemos que cambiar esos hábitos de, iba a decir, de vida o de, al menos, de ese bienestar artificial que nosotros nos hemos creado, ¿no? Porque antiguamente, pues, yo me acuerdo cuando era pequeño, pues, que se comían más ensaladas de verano con pepino, con sal, con vinagre, con lechugas, mientras que ahora, pues, es todo, pues, más otro tipo de cosa, ¿no? Entonces, pues, eso repercute en nuestra salud. Es obvio decir que, pues, para tratar de eliminar calor de nuestra casa, pues, tenemos que bajar las persianas. No consiste en que vamos a tener mejor temperatura si abrimos las ventanas, porque tenemos que tratar de, al menos, conseguir tener la misma temperatura o más baja dentro que fuera. Si abrimos las ventanas, pues, lógicamente, estamos favoreciendo la entrada del aire caliente dentro. Los ventiladores, a partir de 35 grados y en Villarobledo, por lo menos, los estamos superando y en algunas jornadas, algunos días, como antes de ayer, por ejemplo, pues, superábamos, vamos, es que era la temperatura más alta de España. Por lo tanto, los ventiladores lo que van a hacer va a ser mover el aire, pero no van a enfriar nada. Si utilizamos los ventiladores, podíamos, como truco, por llamarlo de alguna manera, pues, colocar delante alguna botella de agua congelada, de tal forma que ese frescor que se desprende de la botella, pues, que nos pueda alcanzar a nosotros también, ¿no? Incluso, pues, en las ventanas, poner alguna tela mojada para que esa brisa que pueda entrar, pues, nos refresque también alguna cosa, ¿no? Los pies, es un tema muy importante porque los pies son el termostato de la persona. Si nosotros tenemos calefacción en nuestra casa, pero no tenemos un brasero que nos caliente los pies, tenemos frío. Por lo tanto, pues, con el calor pasa exactamente lo mismo. Si yo de vez en cuando me refresco los pies, voy a tener más sensación de bienestar que si tengo los pies calientes. Parece que es una tontería, pero son remedios caseros antiguos. Incluso a la hora de dormir pues, si te tienes que tapar con una sábana, si te dejas los pies al descubierto, pues, vas a notar también sensación de frescor, ¿no? Son remedios caseros y remedios de la abuela, pero que funcionaban y que tienen que seguir funcionando. Lo que pasa es que nos hemos acomodado al aire acondicionado, pues, vale, pero el aire acondicionado tampoco es bueno, ni para la salud ni para el bolsillo. fijaos que incluso en las habitaciones donde tenemos aire acondicionado es recomendable incluso tener un ventilador funcionando para que mueva ese aire frío, ¿no? y que, por lo tanto, bueno, pues, favorezca y que baje la temperatura cuanto antes para no tener tanto tiempo el aire acondicionado puesto. Bien, las comidas, por lo tanto, pues, han de ser ligeras, no comidas copiosas, sino que tienen que ser comidas, no comidas calientes, no vamos a comer ahora un cocido, pues, muy bueno que esté, unas gachas, ¿no? Cada cosa a su tiempo y más enabiendo. gaspachos, es decir, cosas y comidas ligeras en ese sentido. Cuando salgamos a la calle tenemos que procurar utilizar prendas claras, ligeras, sombrero o gorra y si esta gorra o sombrero además se le añade algún algo, algún complemento en la parte de atrás en la zona occipital para que no dé el sol directamente en la zona occipital pues, mejor. Si irremediablemente tenemos que estar al exterior pues, hay que ponerse protección solar y cuanto más alto sea el grado de protección mejor. Me estoy refiriendo a los niños, a las personas mayores, venir a la plaza vieja pues, ya implica estar en el sol, por lo tanto, el protector solar tenemos que tratar de utilizarlo pues, de manera continua, sobre todo con estas altas temperaturas y sobre todo tenemos la creencia de que si vamos más destapados que tenemos menos calor y es totalmente al contrario. Yo hago referencia otra vez a mi niñez y no tan pequeño, que la gente que trabajaba en el campo pues, iba cubierta, llevaban unos blusones, llevaban prendas que no les daba directamente el sol porque además el sol en una exposición larga pues, lo que te produce es una quemadura de primer grado que es el enrojecimiento de la piel por lo tanto pues, vamos a agravar más el estado de malestar en ese sentido, ¿no? Entonces, pues, todo ese tipo de cosas pues, tenemos que tenerlas en cuenta en estas fechas tan calurosas. Hago referencia también pues, a los tuarets, a los famosos hombres azules del desierto que están allí en el desierto que soportan temperaturas muy altas y van totalmente cubiertos, solamente se les ve una rendija por donde tienen que mirar porque eso, pues, les preserva del calor también. Nosotros no vamos a ser tan exagerados pero que tenemos que tenerlo eso en cuenta, ¿no? Ducharse por lo menos un par de veces al día pues, para quitarte esa sensación ese sudor y esa sensación de malestar. incluso llevar en el bolso las mujeres que lleváis tantas cosas en el bolso pues, un pequeño pulverizador con agua un pequeño frasquito pulverizador con agua para de vez en cuando pues echarte así un y eso pues andando con la simple brisa que creas al andar eso te crea también por los brazos por las piernas por la cara y eso y a los niños y a las personas mayores también en ese sentido, ¿no? sobre todo pues para evitar el que crezca el calor interno que puede llegar a ser perjudicial si no mortal en alguno de los casos. Bien, otra de las cosas es el tema de la bebida pues ya he dicho que la cerveza fresca pues aquí no le está buena una cerveza fresca y dos y tres pero eso como he dicho antes son diuréticos y por lo tanto pues vamos a eliminar más líquidos y por lo tanto también más sales minerales por lo tanto no es recomendable no es recomendable pero sí que también como consejo desde este servicio pues es beber agua de coco agua de coco fría eso nos va a refrescar por dentro y además nos va a reponer sales minerales que son las que a falta de estas pues resulta que va a ser cuando vamos a tener calambres vamos a tener dolores musculares vamos a tener dolor de cabeza vamos a tener una sensación de cansancio entre otras cosas también nos va a bajar la tensión porque lógicamente con el calor se produce una vasodilatación y como consecuencia pues el volumen de sanguíneo baja y entonces pues vamos a estar pues eso hechos polvo y por lo tanto pues tenemos que estar pues más activos en ese sentido por lo tanto el té el té los árabes decía también fuera de micrófonos que los árabes son quienes mejor manejan el tema del calor interno el té caliente y bebido no de cualquier forma sino bebido a sorbos cortos y a lo mejor una taza de café pues bebértela en 15 minutos o cosas así ¿no? o sea despacio y la sensación de temperatura de bajar la temperatura interna también es importante en ese sentido y también comer o triturar tomate es decir hacer bueno pues un jugo de tomate con una pizca de sal y si es sal marina mejor nos va a reponer también sales minerales y por lo tanto pues vamos a tener más energía y mejor hay otra serie de cosas que bueno pues ya aprovecho también y con tu permiso concejala pues que lo vamos a colgar en la página en el facebook de protección civil que se llama protección civil de Villarruedo informa y ahí pues colgaremos este tipo de consejos para que la gente pues que pueda echarle un vistazo y bueno pues que lo tenga bien pues hacer uso de él al menos como experimento ¿no? en ese sentido pero vamos que la verdad es que va es que va bien bien en cuanto yo creo que las recomendaciones ya son suficientes para no cansar más a la audiencia insisto que lo colgaremos en en el facebook nuestro para que la gente lo pueda echar mano de él cuando cuando quiera otro tema importante es que ya ha anunciado también la concejala es el tema de los incendios forestales los incendios forestales pues ¿cómo se originan? pues de dos formas una de forma natural y otra de forma antrópica la forma natural pues es por rayos los rayos cuando hay tormentas aparato eléctrico hay ocasiones en las que es curioso pero nos dice a través de la agencia estatal de meteorología que pueden llegar a caer hasta mil y dos mil rayos y como consecuencia pues caen en bosques caen en sitios donde donde hay maleza y bueno pues eso puede originar un incendio y la la parte antrópica es por acción del hombre unas veces por negligencia otras veces por descuido y otras veces por desgracia intencionadas entonces bueno las intencionadas pues no las podemos prevenir pero las otras sí es decir que tenemos que tratar de evitar pues ahora estamos en una época alta de máximo riesgo por lo tanto pues no podemos hacer fuego ni siquiera en sitios que normalmente están habilitados está totalmente prohibido y cuando se tiene que hacer fuego por condiciones muy especiales pues hay que tomar unas medidas como tener algún depósito de agua y personal preparado para si eso ocurre no me refiero a campamentos y demás en los que y aún así pues en condiciones bastante restrictivas por lo tanto las zonas que nosotros tenemos aquí en Villarruedo alguna zona de tipo de segunda residencia o de verano y demás ¿qué debemos hacer? pues ¿qué tenemos que hacer antes? pues por supuesto antes me refiero para tratar de evitar un incendio pues es no arrojar colillas ni fórforos ni ningún tipo de ni estos petardos o estos cohetes que se tiran en fines de semana porque tenemos un cumpleaños o una fiesta una carcasa cae al suelo y bueno pues eso es motivo de que se origina un incendio está mal el que se pegue fuego un rastrojo que se pegue fuego árboles que se pegue monte bajo pero cuando hay una urbanización en la que corre peligro los bienes y además la vida de las personas pues por mayor motivo tenemos que ser más consecuentes en ese sentido por lo tanto pues hay que evitar de hecho pues hasta septiembre últimos de septiembre no se pueden quemar tampoco con los restos de poda agrícolas todo eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando se tiene se vive en una comunidad de vecinos no por llamarlo de alguna manera sino porque es así en el campo pues tenemos que organizarnos entre los vecinos para si ocurre cualquier cosa pues saber cómo actuar en ese sentido tenemos que crear incluso un plan de autoprotección y emergencia en ese sentido para evitar hacer estas cosas ¿qué hacer durante cuando se ha producido el incendio? pues si se detecta dar aviso inmediatamente a las autoridades a través del 112 el 112 activará los recursos contra incendios más cercanos al lugar si se tiene ese plan de emergencia que decíamos en esa comunidad en el campo pues hay que hacer uso de ese ponerlo en marcha activar ese plan de emergencia hay que actuar sin asumir riesgos inútiles porque eso pues puede perjudicarnos seriamente y gravemente no hay que exponerse directamente al humo porque eso nos puede crear problemas respiratorios incluso lógicamente la muerte si el fuego amenaza la vivienda pues lo que hay que hacer es tratar de sacar los si tenemos algún producto que sea explosivo dentro de la vivienda como depósitos o bidones de gasolina o de cualquier tipo de combustible como estamos en el campo que sean inflamables o combustibles hay que evacuar lógicamente la zona de alguna manera mantener la calma y la calma se mantiene cuando se hacen ejercicios prácticos se hacen simulacros de cómo actuaríamos en caso de que esto ocurriese y por lo tanto invitamos desde el ayuntamiento de la concejalía de sanidad y desde este servicio de protección civil pues a hacer a que a que nos soliciten les asesoremos de cómo se pueden hacer estas cosas para evitar precisamente estas situaciones ¿no? si tenemos agua y tenemos mangueras pues hay que mojar las paredes en caso de que el fuego se acerque que la prevención es tratar de que no se acerque haciendo cortafuegos previamente lógicamente antes bien ¿qué hacer después? pues si lógicamente si se localiza porque ha sido un incendio intencionado pues lógicamente denunciarlo claramente para que la justicia actúe sobre esta persona hay que organizarse con los vecinos una vez que se ha detectado ese incendio una vez que se ha apagado hay que verificar y saber que verdaderamente el fuego está apagado porque si no se hace así pues luego se puede reavivar cuando venga una ligera brisa de en el aire y bueno pues hay que hacerlo así si vamos a salir de camping pues y hay que hay que hacer fuego al aire libre para calentar los alimentos como no puede ser de otra manera en esta en esta época del año pues hay que hacerlo siempre en lugares habilitados y que esté autorizado no porque haya barbacoas preparadas se está siempre autorizado hay que estar tiene que estar aquello de alguna manera controlado y mantener cerca como digo pues algún depósito con manguera preparados con agua y también tierra puertas en la forma que queramos pues para utilizarlo como medida para apagar ese conato de incendio en caso de que ocurriese al retirarse del lugar pues hay que verificar que todas las fogatas que hayamos encendido pues lógicamente que estén apagadas para ello pues hay que ser machacón en ese sentido y una vez terminado el día de campo pues hay que retirar la basura y las botellas de cristal no se deben de tirar de cualquier forma porque por efecto lupa con el calor el sol directamente sobre esa botella hace efecto de lupa y una ligera brisa pues es el comienzo también de un incendio forestal o de rastrojo o de lo que quiera que sea por lo tanto pues invitamos a que por favor las botellas sobre todo de cristal todo tipo de botellas tenemos contenedores en el municipio para reciclar esos recipientes pues hay que te has llevado las botellas al campo pues al terminar las recoges y te las traes y las reciclas en los contenedores bien eso en cuanto a esto pero tenemos otro tema también el tema ahora que claro aprovechando estas altas temperaturas de las visitas que hacemos pues a la piscina a la playa a las lagunas de Roidera pues es dar esos consejos que siempre se dan en esta época del año y es que si nos aventuramos a meternos en el agua pues primero tenemos que saber nadar y que aunque sepamos nadar pues en determinadas láminas de agua como son las lagunas de Roidera o la playa pues que no podemos no debemos adentrarnos porque no sabemos si nos va a dar un calambre que ahora hablaremos también de la hidrocución la hidrocución pues sobreviene pues por un cambio brusco de temperatura y esto se achaca principalmente la hidrocución o corte de digestión si hablamos de corte de digestión es no solamente por haber comido copiosamente y meternos transcurrido un tiempo y nos metemos en el agua fría y con ese cambio de temperatura la sangre que es la que nos está haciendo la digestión al retirarse pues por eso se llama corte de digestión entonces es si nos pilla dentro del agua pues la vamos a tener clara ¿no? pues no solamente consiste en eso sino que aunque nos metamos en el agua sin haber comido o habiendo comido y habiendo dejado pasar bastante tiempo después pues nos afectaría por el cambio de temperatura esa impresión inicial que cuando nos metemos al agua hacemos que nos queda nos quedamos así un poco parados bueno pues eso nos afecta al aparato respiratorio y como consecuencia también le va a afectar a la parte derecha del corazón por lo tanto podemos tener una parada cardiorrespiratoria como consecuencia de esa impresión brusca de cambio de temperatura por lo tanto pues que lo tengamos esto en cuenta también porque si nos pilla dentro del agua y estamos solos o nos hacemos los valientes porque sepamos que la vamos a tener cruda por lo tanto pues invitar ya digo que esto no son cosas nuevas que no estamos inventando la pólvora porque ya la inventaron los chinos en el año 910 pero sí recordar estas cosas porque nos relajamos y pensamos que mientras no me toque a mí o alguien de mi familia que es lo más cercano pues eso parece que no existe pero que que sí que existe entonces por lo tanto pues bueno hacer un llamamiento al sentido común en estas cosas que hemos estado hablando la concejala de sanidad y yo y bueno pues que si lo tiene bien la audiencia pues que mire nuestro facebook de protección civil Villarrobledo informa lo que que es CONSIDERA por lo tanto